¿Benton? Benson ¿Benton? Sí Ok, nos encontramos con Jerry Benson, cuéntenos acerca del partido de hoy ¿Nos sorprendió el empate en la última figurada? Sí, partido difícil, sabíamos de lo que iba a significar Por ahí íbamos perdiendo, pero creo que hicimos un buen partido Por ahí íbamos ganando 2 a 1, pero bueno Los empatan ya para terminar el partido Pero bueno, luchamos, luchamos hasta el final, no se pudo Necesitábamos los 3 puntos, ahora se lo complican las cosas Pero quedan 3 partidos importantes Ahora hay que seguir trabajando y primero podemos estar ahí en los play-offs ¿Cómo le pareció el rival Red Bulls? El rival difícil, sabemos lo que significa Tienen buenos jugadores Por eso ya están ahí, están en una buena posición Creo que sabíamos de lo que significaba el partido Se lo escapó, pero bueno, así es el fútbol Ahora hay que pensar en Montreal Ahora vienen las eliminatorias Dos jornadas duras para Honduras Sí, ahora me toca viajar Me toca viajar ya para estar con mis compañeros Dos partidos difíciles Costa Rica, jugamos en casa, necesitamos los 3 puntos Pero bueno, va a ser muy difícil Un rival difícil, pero Si queremos clasificar tenemos que sumar de a 3 en casa Y bueno, primero de ellos podamos hacerlo Has jugado poco en los últimos partidos en New England Sin embargo, en la selección te dan la confianza Incluso haces el gol en el primero en el Azteca ¿Cómo te sientes esta situación? Que en tu club juegas poco, pero en la selección se te dan las cosas mejor No sé, no sé, creo que Tal vez la No sé, no me han salido bien las cosas acá en el equipo Tal vez falta de confianza Pero bueno, creo que en la selección me han salido bien Son 8 goles que llevo Creo que es muy importante Tengo la confianza Y bueno, primero Dios Podamos seguir aportando a la selección Que en estos partidos puedan venir los goles Que podamos dar los 3 puntos a la selección Y que podamos clasificar al mundial